¡Aplausos! ¿A qué? ¿Otra vez? A ver, en inglés. ¡Aplausos! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Aplausos! ¡Ala Vivo! ¡Ala Vivo! ¡Ala Vivo! ¡Maxe! ¡Maxe! ¡Tra! 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 ¡Muy bien! Ahora sí formamos una fila de niños y una fila de niñas para darles un pastel. ¡Sí! ¡Órale! ¿Para qué la mordida, verdad? ¡Sí! Agarren uno de estos. Muy bien. ¿Le va a dar mordida? ¡Explates y cop pickle! ¡Estas paredes nen 얼�ía en inglés! ¡Estas paredes snageplulares en inglés! ¡Estas paredes en inglés! ¡Estas paredes! ¡Estas paredes en inglés! ¡No! ¡Ay! ¡Si, tí, tí! ¡ practical! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!